El equipo, siento que fue tranquilo, esos cuatro puntos que rescatamos allá en Monterrey, siento que nos dieron mucha tranquilidad después de los dos partidos que habíamos tenido, que fue el de Pumas-Tabasco, que fue el partido que nos lo empatan al último minuto, cuando somos menos, la verdad fue muy difícil, el partido aquí contra Celaya, vienen, hacen su juego, un equipo con experiencia y nos saca el partido al último minuto, y siento que el partido allá nos dio mucha confianza, y el equipo lo buscó y el equipo sacó los cuatro puntos. El torno está muy apretado ahí en la zona media de la tabla donde estamos, está muy apretado, donde una victoria te pone en la parte de arriba y una derrota te pone en la parte de abajo, casi fuera de los calificados, pero fue muy importante esos cuatro puntos porque, como dices, viene el cierre, son cuatro partidos, dos en casa y dos de visita, seguimos el miércoles acá contra Tlaxcala, que es muy importante sacar la victoria, y después ir a Mérida a sacar también la victoria, si Dios nos da licencia para ponernos en la parte de arriba de la tabla. Platicando con los muchachos, les comentaba que no es descabellado pensar en calificar en los primeros cuatro, que estamos a tres puntos, creo, si no más no me equivoco, ahí del cuarto lugar, y pensar en eso, ¿no?, tirarla en la parte de arriba para estar, si se puede, en los cuatro primeros puntos. El equipo de este torneo se armó para cosas importantes, lo platicábamos al principio, de que teníamos la meta de estar entre los primeros cuatro, no sé, todo el torneo, pero, pues, como desde empezamos ahí medio disparejones, empezamos mal, y ahorita que llega el profesor nos viene a dar esa confianza que necesitábamos, ¿no?, siento que era más de confianza, porque el equipo, pues, son los mismos jugadores, la verdad, son los mismos jugadores, y divino nos dio esta confianza, nos dio muchas armas para trabajarlas en la cancha, para hacerlas en la cancha, y siento que el equipo viene fuerte, va a cerrar muy fuerte, y como te digo, no es descabellado pensar en estar entre los cuatro primeros lugares, porque estamos a tres puntos, y como viene cerrando el equipo con la confianza que tenemos, pienso, y creo que lo vamos a lograr. La verdad, yo no sabía que era el gol 500, como siempre yo agarro, me tocó tirar el penal y yo lo agarro y lo trato de meter, al final del partido me entero que era el gol 500, y ya lo hemos platicado, ¿no?, ser parte de esa historia de la institución creo que me viene bien a mí, y eso me decora más a mí como jugador y como ser el capitán que lo he sido en estos últimos años, y me decora a mí meter el gol 500, una alegría extra y una satisfacción más para mí y para toda mi familia. Para mí lo que más quisiera, lo que más anhelo siempre con este equipo es ser campeón, ser campeón, tratar ahorita que soy capitán, levantar una copa, levantar la copa con el equipo que me ha dado todo en la vida, ese sería mi sueño, mi sueño que tengo ahí medio frustrado todavía porque pues no lo he logrado, no lo descarto todavía porque siento que tengo varios sueños para dar, y con el equipo que estamos armando y con el profesor siento que las cosas se acercan a ese sueño y esa cosa que quiero, esa meta que quiero llegar, llevarlo a primera edición sería también otra cosa de lo que más quisiera, y representar a este equipo en primera edición sería lo que más me diera alegría y más orgulloso me tendría. Bueno, pues decirles que son muy importantes para nosotros, la verdad son el pilar del equipo, sentimos su apoyo en el Estadio Jalisco y afuera también, allá en Monterrey nos apoyaron, la verdad se agradece y decirles que estamos comprometidos totalmente con ustedes y que vamos a hacer lo que podamos para estar ahí arriba en la tabla y poder darles muchas más alegrías. ¡Gracias!